Fuego Señor, Aleluya, no es tu palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra, Aleluya, 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 suelta demonio, queda asatado ahora, principado, salga ahora, salga, va por tierra otra persona por acá, gritando demonio, de eso se trata Satanás, Dios de Israel, manda fuego de lo alto, quémalo, quémalo Señor Jesús. Increíble lo que está aconteciendo en la iglesia pentecostal a cosecha, sal demonio en el nombre de Cristo, salga, salga, la sangre de Cristo tiene poder, todos orando, todos orando, quema, quema Señor Jesús, que espíritu eres, habla, que espíritu eres en el nombre de Cristo, habla. Salga, que espíritu eres en el nombre de Cristo, sal demonio, va por tierra, gloria, gloria, gloria a Dios, todos orando, todos orando, Aleluya, 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 no resiste demonio, otra persona por acá oyentes, que está poseída por los demonios, la sangre de Cristo tiene poder, gritando demonio, pierde fuerzas ahora, suelta el estomperón, gritando, quema Señor Jesús, quémalo, quémalo al diablo, manda fuego Dios mío, descienda fuego de lo alto, consume los demonios, consume la durjería, mándale fuego a ese hechicero, mándale fuego a ese hechicero Señor Jesús, gritando demonio, gritando, 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 se desespera el enemigo oyentes, comienza a mover la mano y se desespera, gritando demonio, gritando en el nombre de Cristo, quema, quema Señor Jesús, mándale fuego Dios mío, manda fuego al hechicero, atormenta la obra, atormenta lo Señor Jesús, atormenta los demonios, gritando ahora, vota para afuera esa mujerías, quema Señor Jesús, sal demonio por tierra en el nombre de Cristo, seguimos orando, seguimos orando, levante sus manos, da gloria a Dios, gloria, gloria, gloria a Dios, va saliendo, va saliendo los demonios, va saliendo las brujerías, va saliendo las enfermedades, queda satado demonio en el nombre del Señor Jesús, queda satado, sal demonio por tierra ahora, quema, quema Señor Jesús, aleluya, 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 oh gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 seguimos orando, seguimos orando, arroja estas brujerías, traiga esa mujer para acá, quema, quema Señor Jesús, gritando demonio, espíritu del diablo, suelta, suelta ahora, suelta esa mujer en el nombre del Señor Jesús, salga las enfermedades, salga las brujerías, queda satado demonio, queda satado, gritando ahora, me muero, me muero, me muero, la sangre de Cristo tiene poder, gritando demonio, queda satado ahora, grita los demonios orientes, se queja los demonios, fuego de lo alto, desciendor, me muero, mi barriga podrida, yo soy el diablo de muerte, Satanás orientes ha venido para hurtar, matar, destruir y hacer todo lo malo, y el diablo es atormentado, sacudido en la iglesia pentecostal, la cosecha, liberaciones hoy 5 de junio del 2023, sal demonio, salga, va por tierra, otra mujer por acá, bota para afuera esta brujería, arroja ahora, bota para afuera, que terrible, la sangre de Cristo tiene poder, diablo mentiroso, están derrotados, Cristo te ha vencido en la cruz del Calvario, por sus llagas somos sanados, somos libertados, Cristo llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, quema Señor Jesús, quema, quema Señor Jesús, va por tierra demonio, cuidado, cuidado, otra mujer por acá, la sangre de Cristo tiene poder, suelta demonio, quema Señor Jesús, todos orando, todos orando, Satanás no resiste las oraciones, en el nombre del Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice que todo lo que atáramos en la tierra, será atado en el cielo, y en el nombre del Señor Jesús atamos, los principados, huestes espirituales de maldad, sal demonio, sal demonio, va por tierra, gloria, gloria, gloria a Dios, sigue orando, sigue orando, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 va saliendo, va saliendo los demonios, va saliendo las enfermedades, va saliendo las brujerías, aleluya, 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 libera, libera Dios mío, opera los tumores Señor, opera los bultos Dios mío, san el cáncer, la hernia, la hemorragia, los descensos, el prolapso, sana de la diabetes Señor, de la canguerena, de cualquier enfermedad, sana del dengue Dios mío, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 va saliendo, va saliendo los demonios, va saliendo las brujerías, va saliendo, va saliendo, sal demonio de esta mujer ahora, gritando salga ahora, quema a los Señor Jesús, banda más fuego de lo alto, atormentalo al diablo, sal demonio, gritando ahora, la sangre de Cristo tiene poder, suéltala, suéltala esa mujer demonio, sal demonio, poder en la sangre del Señor Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, otra mujer por acá, siento liberada, poder en la sangre de Cristo, quema, oyentes, si esto acontece hoy día lunes, que es un día normal, imagínense este miércoles, que es campaña en ayuno, en oración, a partir de las 7 de la mañana, aquí en Chosica del Norte, la victoria Chiclayo, nuestra sede nacional de la iglesia, Pentecostal a cosecha, sal demonio, quema Señor Jesús, sal demonio, otra mujer por acá, otra persona por acá, gritando demonio, bota para afuera, arroja esa brujería, bota para afuera, quema, quema Señor Jesús, quémalo al diablo, cuidado, cuidado, aleluya, 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 va saliendo, va saliendo los demonios, van saliendo las brujerías, van saliendo las hechicerías, libera a la Señor Jesús, libera, mira a estas personas, mira con misericordia Dios mío, mira como el diablo las tiene atormentadas, sal demonio, gloria, 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 gloria a Dios, libera, libera Dios mío, quema, quema Señor Jesús, sal demonio de enfermedades, sal demonio de brujería, salga, va por tierra, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 libera, libera Dios mío, aumenta la fe de la hermana, liberta la de los demonios, salga espíritu inmundo, gloria, 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 gloria a Dios, aleluya, 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 confirma, confirma Dios de Israel, en el nombre del Señor Jesús, amén, aleluya, cuando están viendo la liberación, le diga gloria a Dios, como se cumple la palabra de Dios, increíble, en pleno siglo XXI, la palabra de Dios sigue teniendo actualidad, ya, el Señor dice, cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán, mire cuántas personas, dos, cuatro, seis, ocho, diez, once personas que el espíritu inmundo salió dando voces, y por ahí hay más por tierra, bastantes personas han caído por tierra, están siendo liberadas, ya, el Señor dice, pondrán las manos sobre los enfermos, y sanarán, los hombres de Dios ponen las manos, las personas están poseídas con espíritus inmundos, caen por tierra, aleluya, porque Satanás se va por tierra, en el nombre del Señor Jesús, amén, no resiste las oraciones, aleluya, levante su mano, diga conmigo, quema Señor Jesús, quema Señor Jesús, en el nombre de Cristo, espíritu de enfermedades, espíritu de brujerías, sal demonio, salga demonio de maldad, en el nombre de Cristo Jesús, amén, abro los ojos, levántese, levántese, fuerte las palmas para Cristo, a ver, todos, todos, alábale, 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 alábale a Cristo, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, la sangre de Cristo, Gracias.